El encuentro al día de ayer permitió realmente, pues, compartir el interés que hay de parte de un servidor para poder impulsar reformas, como las ya señaladas hace unos días, la que tiene que ver con la Comisión Nacional de Anticorrupción, el ampliar las facultades del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y de, pues, realmente, a partir de estas reformas y otras más de carácter económico, político, pudiéramos ir comentándolas, pues, anticiparle que estaremos trabajando con las representaciones de los distintos partidos políticos, a partir de que haya disposición también de los otros partidos políticos para establecer estos canales de comunicación, de acuerdo, sobre las reformas planteadas y sobre otras que, eventualmente, estén en la agenda política de los otros partidos políticos. Es pronto para, primero, saber la definición que cada partido político tenga sobre su eventual participación el 1 de diciembre en la toma de posesión. Yo creo que, como alguien de ustedes lo señalaba, pues, hemos recogido posesiones un tanto ambiguas y creo que mucho de ello está en la espera, primero, de que el Tribunal Federal Electoral resuelva y declare la validez de este proceso electoral. ¿Les piden reciprocidad? Yo espero que los partidos políticos asuman una actitud democrática y de respeto al resultado de esta elección y un compromiso para todos los mexicanos y que en ese compromiso está el actuar con responsabilidad institucional, precisamente, para favorecer un clima de civilidad, de madurez política y de armonía que permite, realmente, llevar a cabo, pues, los procesos que la ley prevé, como será el de la toma de posesión. Yo creo que la legitimidad de un proceso y la legitimación de quien asume esta responsabilidad no está en los calificativos que emita alguno de los candidatos y menos de quien no ha querido reconocer el resultado de esta elección. Soy respetuoso de las expresiones, pero me parece que de ninguna manera ni marcan, ni señalan, ni imponen la condición en la que un presidente asume su responsabilidad. Lo que legitima la responsabilidad que asume el presidente de la República es el voto mayoritario de la ciudadanía de nuestro país.